Hola, les doy la bienvenida a mis videos de nutrición. Soy la doctora Cintia Mayelaro, médica especialista en nutrición. Hoy quiero contarles acerca de un alimento que genera una gran revolución en nuestro cuerpo y nos hace sentir mucho placer, el chocolate. Hay que diferenciar lo que es el chocolate del cacao. La materia prima de ambos es la misma, es el cacao, pero su forma de elaboración es lo que cambia. El chocolate se elabora a partir de la materia prima, que es el cacao puro, pero se va a mezclar con mateca de cacao, azúcares refinados y a veces con leche, dependiendo la variedad de chocolate de la que hablemos. Esto es lo que hace que este alimento sea diferente. El chocolate no provee de antioxidantes que vienen naturalmente con el cacao, lo cual es beneficioso en nuestro cuerpo, pero también nos aportará varias calorías que provienen de la manteca, de los azúcares y de la leche. De esta manera se hace más agradable al paladar y genera esa sensación de querer más y más, pero también su exceso genera aumento de peso y riesgo de tener triglicéridos altos. Acá tenemos una diferencia con el cacao, el cual es puro y con elevada cantidad de antioxidantes naturales, que son beneficiosos para nuestra salud, para tanto la salud del cuerpo como del corazón. Y al no tener mezcla de grasas y tanta azúcar, aportará menos calorías y menos riesgo de enfermedades. Ya hablamos un poquito de los beneficios, pero bueno, es importante poder remarcarlos. El tema del sabor, tiene muy agradable sabor, es muy palatable, hace que querramos comer mucho, nos levanta el ánimo y mejora nuestro humor y nos da bienestar. Contiene polifenoles, que son antioxidantes, que actúan como preventivos para la aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares. Contiene vitaminas del grupo B1 y ácido fólico, dos nutrientes esenciales para nuestro organismo, además de fósforo y potasio. Y también contiene fitoesteroles vegetales, que ayudan a reducir el colesterol malo o LDL, entre sus múltiples beneficios. Qué rico que es el chocolate, el único problema es que tiene muchas calorías, pero tomándolo con moderación es un alimento fantástico, tanto para nuestro paladar como para nuestra salud. Así que se los recomiendo con moderación. Si te gustó este video, te pido que me dejes un me gusta acá abajo. Y contame si te gusta el chocolate y cómo lo comes. No te olvides de compartir mis videos, y si querés podés seguirme en las redes sociales o contactarme por mail. Abajo del video dejo todos los links. Para finalizar, te recuerdo que el asesoramiento nutricional debe ser personalizado y llevado a cabo por un profesional. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo video. Saludos, Cintia Mayelaro, tu médica nutricionista online.